Patroncita. Qué bueno que lo encuentro, mire. Y su compañero. Ah, por allá anda. Fique, pues yo hasta aquí estaba... Y la que ella también, la cleta no anda por ahí, pues. Ah, bien, por allá anda. Sí, que yo les quiero pagar la semana, pues, porque... Ah, que yo me iba adelantando un poquito. Buenas, patroncita. Buenas. A ver cómo está. Por aquí. Sí, ya me dije, ¿cómo que va a ir volado ahí? Y la cleta no viene, pues. Ah, bien, por ahí va a venir ya. Sí, pues así todos desperdigados andábamos como andábamos trabajando uno en un lado y otro en otro, pues. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, hombre, por ahí. Bueno. Disculpe que vine algo tarde porque este... Con gran esfuerzo pues terminé ya de... Ah, sí. Es que bien, yo les quería pagar, pues, sí, para que vean a ustedes a ver qué es lo que van a hacer. Ah, no, hombre, qué bueno, entonces. Vaya, aquí están los suyos. Ah, vaya. Aquí están los suyos. Bonito, te va a tronar allí el... Aquí están los tuyos. Abartólo, abartólo. Pero mira, ve. Vamos a echar un... Bueno, que... Acordate que vos has trabajado más, ¿verdad? Y para que te compramos tu vestidito ahí te va a dar un... Ahí, muchísimas gracias, Dios le va a bendecir mucho más. Usted sí, usted sabe que yo trabajo bastante. Y ahí... Sí, yo he visto el esfuerzo que he puesto en trabajar ahí, sí. Mira, te compras, te damos tu pantalocito para que no te andes rayando ahí las patitas. Bueno, está bien, sí, con eso ya usted pues este... Vaya, pues, ustedes sigan echándole ganas. Vaya, pues, me voy a ayudar. Va a poder crever viento. Pónganse las pilas a ustedes. Vaya. Ahí te dejaste una cosa. Deja ver qué... Que trae mejor las culetas que nosotros. Pues, sí, a ver qué trae con la patroncita que... Imagínate que nosotros lo esforzamos y trabajamos duro. Y ella gana más, ya te. Pero vos cómo estás. Sí me ha caído bien en la sangre. Pues, sí, pero mira... Vos uno matándose trabajando ahí. Ya te creo que yo tengo una idea. ¿Cuál idea? Mira, vos, de que... Así como aquí va la patroncita ya se juega. Y todos modos, ella se va en la vereda aquella que pasa allá abajo. Entonces, este... ¿Qué quieres que sigamos? Que pues, si la podemos... Lo podemos ir adelantando y la esperamos allá. Le quitamos la fichita, pues. Pues, sí, hay veces que te animamos vos, yo. Todo mujer va solita ahí. Solo nos ponemos una camisa. ¿Has visto algo por ahí para que no los conozcan? Sí, va. Pues, sí. Y vamos. Me dieron, vamos, dejando el camino. Más o menos, ¿qué vamos a hacer? Por ahí. No se mueva, dime todo lo que lleves. Deja el dinero, denme el dinero. No se mueva. No se mueva. No voy a voltear a ver. No voy a voltear a ver. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora. No se mueva. Leta. ¿Qué pasó? Es que, mire, pues, este... Ahorita que venía yo allá de trabajar, pues, este... Me robaron el dinero, pues, y era lo único que yo había ganado para comprarle sus medicinas. Pero no le hicieron nada más. No, no me hicieron nada. Solo le robaron el dinero. No se preocupen el dinero, pero no se preocupen que yo lo voy a... Como sea, me voy a buscar para comprarle sus medicinas porque no puede estarse también así enferma. Y ya voy a ver si le digo a la patrona que me preste un dinerito porque yo eso no me va a impedir ir a trabajar. Yo siempre voy a ir a trabajar. Si me lo robaron, pues, allá ellos lo llevaron. Pero yo ya va a ver qué le voy a conseguir para comprarle sus medicinas. Sí, pero gracias a Dios que no le hicieron nada. No, no me hicieron nada. Pero no se preocupe que ya va a ver cómo voy a comprarle ahí sus medicinas porque... Imagínense que con el poquito que yo gano, pues, con gran esfuerzo, pues, me lo vinieron a robar. Sí, yo sé, pero lo bueno es que está bien, que no le pasó nada. No. Pero la medicina después la vamos a comprar. Sí, pero no se aflija, yo se la voy a comprar. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué pasó? Mire, que no la había visto. Yo, ¿qué se había hecho? Ay, que hoy fui a trabajar, pues, este... Porque, este, se me... Ahí se me puso una inconveniencia ahí en la casa, pues, este... ¿Y qué le pasó? Mire, bueno, digo, si se puede saber. Porque la verdad... Mire, pues, este, yo tengo a mi hermanita, pues, enferma, y entonces, pues, este... Por eso yo no fui a trabajar, se me puso más mal a ella, pues, y entonces, pues, este... Y por eso, este, ahí, pues, yo me han jaranado ahí con la patrona, porque, pues, me pasó una cosa bien fea a mí. ¿De verdad es un poquito para acá y también, pues? Me pasó una cosa bien fea que el día, pues, que yo venía a trabajar, que dice. Ah. Pues, mire, pues, yo, la verdad, la verdad no sabía que, pues, tenía malita su hermano. Mire, este, a mí me... Con gran esfuerzo, yo andaba ganándome el dinerito ahí para comprar su medicina ahí a mi hermana, pues... Y vienen y me lo robaron. Pero yo a las personas esas no las busco, porque seguro, pues, tenían más necesidad que yo, pues, que quizá la enfermedad que mi hermana tenía, pues, tal vez ellos tenían algún... O algún hermano también enfermo y lo tenían más grave, quizás por eso, pues, ellos también, este, me robaron el dinero. Más que yo todita estaba ahorrando ahí, porque la medicina de mi hermana, pues, sí, es bien cara. Y, pues, yo me pongo bien triste cuando yo no tengo dinero para comprar ahí la medicina. Válgame Dios mío. Y ahorita, pues, a traer la mitad del pago, pues, voy, porque, este, como ahí me lo estabas contando ahí la patrona, porque, este, le estoy dando ahí la mitad, porque ella solo la mitad me da. Y entonces, con esa mitad, pues, yo le compro ahí la medicina ahí a mi hermana. Mira, pues, la verdad, este, yo no sabía bien lo que le pasaba a usted, pero sí, me da, me conmueve a mí, pues, el corazón, pues, de que, pues, usted se esfuerza por su hermanita, pues, de que está bien mala, pues. Sí, yo salgo a trabajar. Malaba de que pueda hasta allá la medicina, pues, de que ella se mejore. Yo, yo salgo allí, pues, a trabajar y, este, de, así, de chapear todo eso para, pues, yo comprarle allí la medicina. Y acá el día, pues, que yo, este, llegué allí, pues, llegué bien triste, porque ella estaba ya acostada, pues, y ella me dijo que si, que tenía, yo le dije que me habían robado el dinero. Mire, le voy a decir que no andé pasando por este camino, porque aquí fue donde me quitaron a mí el dinero. Pero le doy gracias a Dios, porque no me hicieron nada, fíjese, por eso le doy gracias a Dios. La verdad, este, mire, pues, yo le quedo un dinerito, yo sé que, pues, a usted le puede servir más, y por qué, porque, este, usted le puede comprar su medicinita, me voy a quedar con estos 20 dolaritos, mire, usted le puede comprar su medicinita a su hermana, pues, para que. Pero, este dinero, pues, usted lo necesita más que yo. No, yo creo que usted lo va a utilizar más que yo, pues, ya ve, de que usted para un medicina, pues, y uno, usted sabe cómo. Pues, mire, pues, este, ay, Dios lo va a bendecir a usted, pues, buena gente, pues, que Dios le multiplique este dinero para usted, pues. Y, pues, este, yo cuando ya, este, le termine de pagar ahí a la patrona, yo se lo voy a devolver a usted. No, de cómo va a creer si eso, el doctor me va a servir, este, me va a servir a mí, pues, este, para comprarle ahí algo ahí a la, a la rosita, pues, porque está bien enferma, pues, y yo no me gusta ver a ella así, pues, porque me pongo bien triste. Y hay muchísimas gracias y que Dios lo bendiga, oiga. Va, pues, entonces hay que le vaya bien, porque yo voy a ir por la sonrita, pues, porque la verdad, este, está serio lo que me ha contado. Va, hay que Dios lo bendiga en su camino. Ay, Diosito, perdonadme por lo que hicimos, la verdad, hacemos cosas a veces, sin saber uno las situaciones, nada, pero, bueno, uno solo se deja llevar, no más, pues.